hemos presentado. Ha ocurrido en otros puntos y ahora ocurre en la unidad habitacional Vicente Suárez. Resulta que han envenenado a varios perritos en este punto. Esto alarma a los vecinos, por supuesto. En el punto se encuentra mi compañero Víctor Ordóñez, quien tiene todos los detalles y nos va a platicar qué pasa, por qué los vecinos están alarmados, y esta situación es preocupante, Víctor. Valeria, muy buenas tardes. En efecto, nosotros te saludamos desde la unidad habitacional Vicente Suárez, y es que aquí los vecinos se encuentran sumamente preocupados debido a los casos de envenenamiento de mascotas que se han registrado durante las últimas dos semanas. Te platicamos todos los detalles en la siguiente nota. Coraje y tristeza es lo que sienten vecinos de la unidad habitacional Vicente Suárez en la capital de Puebla. Luego de que desde hace dos semanas, varias mascotas de la zona parecieran muertas por presunto envenenamiento, incluso en redes sociales, los inconformes denunciaron estas irregularidades. Esta perrita, que no le hacía nada mal a nadie, hoy me la envenenaron, ya me habían dicho que envenenaban a los perros, pero no pensé que hubiera gente tan mala, la dejé salir como media hora. Dios, es una perrita que era callejera, yo la recogí, bonita, nunca le hizo mal a nadie, y miren cómo me la entregaron, cómo me la hicieron. Tenemos el conocimiento de que son tres gatitos y cuatro perros, y perros pues también de buen tamaño, no pequeñitos, sino grandes. También hay otro comentario que dicen que pueden ser los amantes de lo ajeno, que arrojan para matar perros, para que no haya este ruido, cuando cuando van a asaltar, o a que haya menos, ¿no? Menos ruido para ellos. El dolor es grande por la pérdida de sus animalitos, por lo que los afectados claman justicia. Su preocupación aumenta asegurando que los menores de edad también podrían estar expuestos a la ingesta del presunto veneno. Los niños juegan con las mascotas, ¿no? Entonces, a la hora de que sean envenenados y jueguen con los niños, vaya a ser la situación que también el niño resulte afectado y termine, pues, intoxicado, igual que los perritos, ¿no? Desafortunadamente muera por esa situación. Y es justamente en este parque de la unidad habitacional Vicente Suárez donde los vecinos en repetidas ocasiones han reportado la presencia de comida de dudosa procedencia. Mis perros todos los días salen conmigo. Yo los saco en la mañana, a veces los saco en la tarde cuando estoy aquí, este, o saco a mi perro amarrado y los ando cuidando mucho de que no vayan a agarrar alguna cosa. Recientemente en el Congreso de Puebla se aprobó castigar el maltrato, asesinato, robo o secuestro de animales domésticos con hasta 10 años de cárcel, por lo que los afectados exigen una pronta investigación. Hasta el momento el Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla no ha emitido información sobre este caso. Alfredo Guanet en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. Triste y lamentable la situación que se vive aquí en la unidad habitacional Vicente Suárez con respecto al envenenamiento de estas mascotas. Por lo tanto, los vecinos pues hacen este llamado de justicia para que se esclarezcan los hechos y se dé con él o los presuntos responsables. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. ¡Gracias!